Señor, venimos ante ti Para adorarte solo a ti Levantamos tu nombre Que todo el mundo pueda ver Somos el ejército de Dios Victorioso más que vencedor Pelearé, venceré La batalla en el nombre de Jesús Tu poder Podemos ver Eres Jesucristo nuestro Rey Señor, venimos ante ti Para adorarte solo a ti Levantamos tu nombre Que todo el mundo pueda ver Somos el ejército de Dios Victorioso más que vencedor Pelearé, venceré La batalla en el nombre de Jesús Tu poder Podemos ver Eres Jesucristo nuestro Rey Yres Jesucristo nuestro Rey Yres Jesucristo nuestro Rey